Esta semana en Alparque con los candidatos estuvo el Partido Liberal colombiano, quien le contó a este medio sus propuestas de partido con miras a las elecciones del 29 de octubre. Hoy nos acompaña el Partido Liberal colombiano y tenemos al representante candidato al Consejo Municipal, Guido Restrepo. Gracias por aceptar la invitación a Sonson TV Noticias y estar acá. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, primeramente por invitarnos. Qué bueno estar con todos ustedes aquí y traer los proyectos que nosotros tenemos y el anhelo, el anhelo de nosotros poderse decir que vamos a ayudar y vamos a la cara a Sonson adelante, una transformación total. Hablemos un poco de esas propuestas como partido y obviamente ustedes como candidatos que tienen específicas por qué van a trabajar de llegar al Consejo Municipal. ¿Cuáles son esas propuestas hacia la ciudadanía para que los escuchen y los apoyen este 29 de octubre? Un alcalde sin concejales no puede estar, un concejal sin alcalde tampoco. Somos un equipo primeramente. Tenemos muchas cosas, especialmente queremos trabajar en el sector salud, queremos también trabajar por los adultos mayores, queremos también trabajar por ejemplo por un acopio, estamos pensando mucho en el campesinado y trabajar por esas personas que tengan realmente un apoyo verdadero. Vemos como la gente saca sus cosas del campo y tienen que tener intermediarios, por ejemplo, para poder entonces tener su dinero o tener su productividad. No, queremos hacer muchas cosas y nosotros como candidatos al Consejo anhelamos de que ustedes y todos puedan votar por nosotros porque queremos trabajar. Si nos toca en un momento de oír de casa en casa queremos hacerlo, queremos ver la problemática de todos y cada uno de los sonsoneños y las sonsoneñas. Yo creo que la razón de ser que nosotros queramos ser concejales es la gente, querer ayudar. Yo tengo un lema por ejemplo que dice que yo no vine a ser servido, yo vine fue a servir y queremos servirle a son son con todo nuestro corazón. Bueno, candidato, ¿qué tal si nos presenta esa lista al Consejo Municipal que tiene el Partido Liberal Colombiano para que los ciudadanos lo conozcan? Recuerden que somos de la lista abierta por el Partido Liberal. Comenzamos con Óscar Dubán Loaiza Carmona, el número 1, Oliver Cárdenas López con el número 2, Erika Patrizia Marín con el número 3, Natalia Sánchez Henao con el número 4, Clinton Orozco Castro con el número 5, Yamilia Andrea Penagos Gutiérrez con el número 6, John Jaime Betancourt Sánchez con el número 7, yo en este caso Guido Albeiro Restrepo Arango con el número 8, Saúl de Jesús Henao Henao con el número 9, Luis Ángel Giraldo Piedraíta con el número 10, José Gilberto Marín Flores con el número 11, Doralba Cortés Incapié con el número 12 y Nelson de Jesús Ramírez López con el número 13. Estos son los candidatos y los que aspiramos al Consejo y que anhelamos, como te decía antes, cambiar, tener una transformación total y de la mano de don César Molina y de todos estos aspirantes al Consejo es lo que verdaderamente queremos hacer, queremos realmente hacer algo por Sonzón, yo quiero decirte que Sonzón tiene años de atraso en muchas cosas y queremos entonces hacer algo grande por Sonzón e invitar a todos y cada uno, yo creo también primeramente que si ustedes no votan por nosotros no podíamos hacer nada, nosotros queremos ayudar pero necesitamos primeramente que la gente se concientice el cambio, la transformación que debe haber en Sonzón. Bueno, a Guido Restrepo, candidato al Consejo Municipal por el Partido Liberal, gracias por aceptar la invitación, ¿estará el parque con los candidatos? Gracias a ustedes por invitarnos y como les digo, este 29 de octubre esperamos que haya una votación masiva y que realmente se concienticen de que hay que cambiar y necesitamos una transformación total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!